¡Suscríbete al canal! La flota de una mujer con vestido blanco que en aquel momento no fue vista por la pareja, tal parece que ésta sería la responsable de toda la actividad que ocurre en la casa, pero lamentablemente parece que esto lo seguiría hasta su trabajo, donde un par de personas le advertían de haber visto algo durante la noche, mientras trabajaba. ¿Qué te pasa, Pablo? ¡Ve, ve, ve, ve! Vemos lo que aparentemente parece ser la misma entidad, pero un dato inquietante es que al otro lado del muro se encuentra un cementerio, por lo que quizá podría ser esta la causa de todo lo que está ocurriendo.